Médicos asesores CCMA Excelencia en Salud Una persona que haya quedado gravemente lesionada La verdad que no tengo conocimiento La causa de un golpe, de algún daño que tenga en la parte abdominal De verdad no tengo conocimiento No sé decirlo Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Gente que Sabe El programa informativo del Centro Clínico Médicos Asesores Como siempre tratando temas de suma importancia en el ámbito de la salud Hoy vamos a estar conversando acerca de los traumas Lo que son los traumatismos abdominales en niños y adolescentes También recordamos que estamos totalmente en vivo Y que puede comunicarse con nosotros a través del 0424-633-4978 Para plantearnos cualquier comentario, sugerencia o duda Que tengan acerca del tema del día de hoy Pero de inmediato vamos a darle la apertura, la bienvenida A nuestro querido especialista del día de hoy El doctor Nasik Sa'a Quien es cirujano pediatra de nuestro CCMA Bienvenido doctor, un placer tenerlo de nuevo en nuestro espacio Gente que Sabe Muchas gracias Vanessa Bueno, como siempre tu orden a la orden del público Para tratar de llevar la información más adecuada Que nos pueda servir a ellos y a nosotros Para el mejor cuidado de nuestros niños y adolescentes A través de nuestra institución clínica Por eso le pedimos a nuestros queridos televidentes Gente que Sabe Que se pongan muy cómodos en sus hogares Porque hoy tenemos un tema muy importante ¿No doctor? Vemos que nuestro equipo de producción Salió a preguntar ¿Qué tanto conocimiento tenía la población, la comunidad Acerca de lo que son los traumatismos abdominales? Específicamente en niños y adolescentes Algunos tenían cierta idea Pero otros rotundamente dijeron No sé ¿Qué le puede decir a nuestros televidentes? Bueno, realmente la palabra misma dice Un traumatismo es una acción física, mecánica Que ocurre sobre el abdomen Un traumatismo abdominal Que puede provocar lesiones leves Moderadas y aún muy graves Que pueden comormentar la vida En líneas generales puede decirse que El traumatismo abdominal puede venir acompañado De otro tipo de traumatismo Toráxico, cráneo cefálico De los miembros, de la área genital Pero queremos hacer hincapié en el día de hoy Sobre el traumatismo abdominal directamente ¿Cuál es la diferencia de los traumatismos abdominales Con respecto a otro tipo de traumatismo? Ok, interesante Los traumatismos abdominales Son algo que es un poco difícil Hasta cierto punto de diagnosticar, de evaluar Porque nos puede confundir Un gran traumatismo, un golpe, un arrollamiento Donde el carro, por ejemplo, golpea al muchacho o al niño En el abdomen es fácil de identificar Pero nosotros tenemos en el hogar El juego de los niños con las espadas Con los palos de escoba Que se golpean suavemente, aparentemente Pueden lesionar Y es un traumatismo abdominal leve Pero con consecuencias pueden ser muy graves Tenemos las caídas de la bicicleta Que caen sobre una cerita El niño se para, que no pasó nada Y puede tener lesiones graves También ocurre que grandes acontecimientos Grandes golpes Que no, en realidad no provocan Una lesión tan severa intradominal Es muy difícil el diagnóstico realmente La gente debería siempre buscar ayuda Ante la más mínima duda Que haya sido lesionado del abdomen Por un traumatismo Buscar la ayuda ¿Cómo pudiéramos ver algunas diferencias? Por ejemplo, el traumatismo cráneo cefálico Compromete los órganos del sistema nervioso Que son muy trascendentales para la vida Y el porvenir de cada persona O sea, su cerebro, cómo va a quedar Cual va a ser el grado de lesión Nos dice que, bueno, son traumatismos Un poco más severos desde ese punto de vista Pero con el compromiso con la vida Es prácticamente lo mismo Igual que un traumatismo toráxico Que puede lesionar pulmones, corazón, las costillas Eso tiene también un gran riesgo Para la vida del paciente E incluso los traumatismos en los miembros Tanto superiores como inferiores Pueden en algún momento Con lesiones vasculares asociadas Provocar hasta la muerte del paciente Es decir, que pueden existir diversas clasificaciones De los traumatismos abdominales, doctor Bueno, si pudiéramos hacer una clasificación Como para darle algún tipo de orden Nosotros pudiéramos decir Los traumatismos pueden ser por su gravedad Leves, moderados y graves Si son abiertos o son cerrados ¿Cuándo son cerrados? Cuando la fuerza que actúa sobre el abdomen No provoca la lesión de la pared Sino que el golpe se da sobre el abdomen Y la lesión que provoca adentro Se ve posteriormente También pueden ser, si son cerrados Abiertos, lógico Por ejemplo, armas de fuego Heridas por objetos cortantes ¿Verdad? Pues penetran Y dejan abierto Podemos también decir Cuando hay lesión de órganos macizos Y nosotros llamamos órganos macizos Básicamente el hígado El vaso Los riñones El páncreas O con lesión de órganos huecos Que nosotros llamamos órganos huecos A las vías digestivas Estómago Duodeno Intestino Colon Pueden ser mixtos ¿Verdad? También puede haber lesión de órganos macizos Y órganos huecos Y dependiendo de eso Nosotros vamos a ir Viendo la gravedad del caso Y vamos a ir viendo Qué vamos a Cómo vamos a actuar en cada caso en particular Hay algo bastante resaltante Que yo creo que es importante Que se le da énfasis en el programa del día de hoy Es que los traumatismos No solo ocurren por accidentes Accidentes me refiero a automovilísticos O de gran envergadura Quiere decir que de repente Una dama de casa Una madre pues normal Una madre que está sintonizando gente Que sabe actualmente Y su hijo sufrió una caída por una bicicleta O juegos como usted manifestó Con un palo Con una cuestión Con su juguete Pues normal Eso se puede manifestar ¿Y cómo sería ese proceso? Porque si indudablemente un niño se cae Y entonces él dice No, no me pasó nada Porque son chamos Son niños O adolescentes Entonces No lo asumen como tal Pero posterior Pueden ocurrir Que salgan como que Inicen las consecuencias De ese golpe De esa caída Bueno Posterior pero muy pronto Alrededor de Una media hora El niño Este Persiste con su dolor El niño se empieza a quedar quieto Deja de jugar Un niño que se golpeó Se cayó a la bicicleta Y deja de jugar Dice que le duele Pero Como tiene miedo Que lo vayan a castigar Porque se cayó a la bicicleta O porque tiene miedo Que lo vayan a llevar al médico Pues niño 4, 5, 6 años Puede ser que Le den miedo todavía Que lo lleven allá Entonces se queda callado Pero Va a cambiar su conducta Y eso nos va a avisar Se queda muy dormidito Muy tranquilo Se quiere acostar No quiere comer Y nosotros tenemos que enseguida Sospechar Que él puede estar pasando algo El niño que Se queja de dolor Que no sabe De qué fue Y estaban los primitos Jugando A las espadas Y se ponen a golpearse Y Con un palo Impulsa un golpe Sobre el abdomen Y puede lesionar Un órgano macizo Básicamente Hígado Vaso Riñón O páncreas Eso tiene que estar Siempre la madre Saber que existe Esa posibilidad De que los niños Se golpeen Para Poder sospechar eso Ante un niño Que estaba jugando Y que de pronto Se queda quieto Que le duele Un poquito la barriga Pero no mucho Que Manifiesta Este Cansancio O Que me dejen quieto Que no quiero jugar Ese niño Hay que estar Muy pendiente Observarlo Para evitar Que se nos vaya Escapar de la mano Tenemos poco tiempo Cuando las lesiones Son Vasculares Cuando se lesiona Su opinión Como cirujano Pediatra Cuando un niño Porque eso es común Que los niños Jugando Realizando alguna actividad Este Sufran alguna caída Algún tipo de traumatismo Pues como hemos mencionado Este Cuando se duermen Esto Algunas madres dicen No No lo voy a dejar dormir Voy a durar Que dure 12 horas Sin dormir Porque es que ese muchachito No Porque se acaba de dar un golpe Eso que tan cierto puede ser Pero eso me lo responde En la próxima parte Porque ya nos está avisando Nuestro equipo de producción Que tenemos que hacer Nuestra primera pausa Comercial Amigo Gente que sabe Pero quédense allí Muy atentos Porque ya regresamos Con más información ¡Gracias! 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 Por una caída Un dolor estomacal Que estamos totalmente En vivo Y que puede comunicarse Con nosotros A través del 0424 633 4978 Para plantearnos Cualquier comentario Sugerencia O duda Que tenga Acerca del tema Del día de hoy También le recordamos Que se encuentra En nuestro estudio El cirujano Pediatra Doctor Nasigzak Doctor Queda una pregunta Al aire Que yo creo Que todas las madres Que están sintonizando Actualmente Gente que sabe ICM C Televisión Están bien pendientes Cuando nuestros hijos Sufren algún tipo De caída Y por supuesto Golpes En la parte De lo que es El abdomen Que es el tema Que estamos tratando El día de hoy ¿Es recomendable Que duerma? Bueno ¿Qué dice usted? Sí, en realidad Hay algunos mitos Con respecto Al niño que duerme Yo creo que Lo más importante Que si se duerme O no se duerme Es ¿Cuál es el cambio De conducta del niño? El niño Que normalmente Duerme su siesta Se golpeó A la una de la tarde Y a las tres de la tarde Duerme su siesta Y le dice Mami quiero dormir A las tres de la tarde Pues nosotros Estamos en presencia De una de sus costumbres Normales Pero es el otro De otro caso El niño Que estaba jugando Dice que no le pasó nada Y Mami voy a acostarme Voy a dormir Ese niño Hay que estar pendiente De que esté cambiando Su conducta Primero Ocultando el golpe Y segundo Que puede estar perdiendo sangre Progresivamente Y hace que él trate De disminuir Su actividad Me llama la atención Los televidentes Que Los encuestados Que Hablan de De los síntomas Y realmente Es muy difícil Los síntomas Para la gente Ser en la libertad O sea ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambios de conducta Del niño Hay que seguir a sospecharlo Saber que existe El traumatismo abdominal Se puede observar La parte abdominal Y ver un raspón Una contusión Eso le iba a decir Doctor ¿Cómo se puede manifestar? ¿Se puede manifestar físicamente O es algo interno? Los traumatismos Generalmente Lo importante Es lo interno El raspón afuera El niño que se da un raspón Y a lo mejor Se ve muy fea La herida por fuera Y no tiene nada por dentro Pues una limpieza Y una cura Externa Y ya no pasa nada Lo grave del asunto Es cuando el golpe Afuera Prácticamente Lo que se ve Es un puntico La punta de una púa La punta de un palo Que lo golpeó Y le lesiona Un órgano interno Entonces allí Son los síntomas Generales Un paciente Que se empieza a poner Pálido Sudoroso Frío Que se queda quieto Que comienza a pedir agua Que tiene mucha sed Tenemos en presencia Un paciente Que está dando síntomas De lo que nosotros En medicina Llamamos shock hipovolémico O sea Que su sangre Se está perdiendo Fuera de sus vasos Cuando nosotros Tenemos un paciente Que hacía Unas cuatro Tres horas Estaba jugando Y luego empieza A presentar dolor abdominal Generalizado Puede ser Que estemos en presencia De un paciente Que ha tenido un traumatismo Sobre un órgano hueco Y ha habido ruptura De ese órgano Claro No sale sangre El paciente se siente bien Pero el dolor abdominal Por la irritación Del peritoneo Que es la membrana Que cubre todos los intestinos Hace que le duela El abdomen Se parece más Entonces a un cuadro Apendicular Que es más conocido Por todos nosotros El famoso dolor abdominal Se parece más Cuando es una lesión De un órgano hueco O intestino Cuando es un órgano macizo Más lo que hablé De hecho hipovolémico Que es taquicardia El corazoncito Parece que se le puede salir La mamá nos dice Doctor Él tiene el corazoncito Que se le va a salir Tenemos que sospechar La posibilidad De que esté perdiendo sangre Es decir Doctor Nacid Que cuando tenemos Los niños Que presentan Todos estos síntomas Que cambian su actitud Ese sería Como quien dice El signo de alerta Para que Se acuda A un centro de salud Urgentemente Urgentemente Es preferible Acudir urgentemente A un centro de salud Y que no haya ningún problema Al esperar A que el paciente Ya esté en una fase final Para llevarlo a ayudar Hay que ayudarlo prontamente Y la manifestación Puede ser En cuestión de segundos O sea En cuestión de Minutos Minutos Sí señor Minutos se podría Una caída de una bicicleta Con una lesión hepática Puede el paciente Dar sintomatología En 5 o 10 minutos Puede empezar a sentirse mal A sentirse Sudoroso Frío Taquicárdico Con sed Empieza a perder La fuerza En el niño Porque hay pérdida De sangre Exacto Entonces Y como sería Posterior a esto Doctor Luego que se detecta Bueno El niño tiene Un traumatismo Abdominal Como sería ese proceso Cuando a usted le ha ocurrido Ese tipo de casos Perfecto Nosotros Lo ideal es que nosotros Encontemos en nuestra emergencia Con los equipos Adecuados Por lo menos Una ecografía Abdominal Nos puede ayudar mucho A dilucidar Qué órgano Pudiera estar lesionado Porque La hipovolemia Significa que está perdiendo sangre Pero no nos dice De dónde Entre el golpe Fue en el abdomen Hay varios órganos Que pueden sangrar Puede sangrar el hígado Puede sangrar el vaso Puede sangrar El páncreas Un riñón Incluso Los órganos Huecos Como el intestino Tienen su sangre también Que les llega Y puede arrancarse Eso que nosotros llamamos Meso Y puede haber un sangramiento También importante Y dar un choo Hipovolemico Entonces es necesario Que tengamos Contemos en la emergencia Con O en la institución Con una ecografía Que nos ayude Y nos oriente A ver cuál es el órgano ¿Osterior? Cuando no teníamos Esos requisitos Este Utilizamos Nos valíamos mucho De los controles De tensión arterial Frecuencia cardíaca Y de los controles Seriados De hemoglobina Hematocrito Que Este nos orientaban Pero a veces Podía ser tarde Porque cuando ya Nos llegaba el resultado Y han pasado dos horas Y dos horas sangrando Un órgano Puede Hacer que caiga Una hipovolemia Muy grave El paciente Es un sangrado Muy grave Que le puede costar La vida Inmediatamente Tiene que haber Una intervención Doctor En líneas generales En pediatría Nosotros No intervenimos Directamente Tratamos de De tener Todos los cuidados Para parar el sangrado Ok Podemos Restituir los líquidos Con las soluciones Que utilizamos Para restituir el líquido Con sangre Con derivados De la sangre Y nosotros Aplicamos Mucho El reposo El reposo Absoluto En cama Eso puede Es tan difícil Con los niños Porque los niños Son tan inquietos Que para acá Que para allá Que quedan sin cama Sin embargo Un niño que está lesionado De verdad Él se queda quieto Y nos ayuda Tenemos buena experiencia Teniendo niños En reposo Incluso con lesiones hepáticas Más o menos graves Que se han recuperado Totalmente Sin necesidad de intervención Pero En el caso del vaso Nosotros tenemos Más dificultad Porque el vaso Es un órgano Más suavecito Más friable Más fácil de romper Y más fácil Que sangre abundantemente Y pueda comprometer La vida del paciente ¿Cuánto es lo mínimo O lo máximo Que puede durar Un niño Con traumatismo Abdominal? Bueno Va a depender De varios factores Un niño Que sufre un traumatismo Y vive Digamos En las afueras De la ciudad Pues Hay que hacer Lo posible Para que llegue A la brevedad Al sitio De atención Pero nuestros niños Que viven cerca De la comunidad Por supuesto No hay que salir Destrozando el carro Se puede ir Poco a poco Pero Con la celeridad Necesaria Para que llegue A tiempo Pero el periodo De recuperación Doctor ¿Cómo sería? Yo sé que todos los casos Obviamente No son iguales Pero ¿Cuál sería El mínimo Y el máximo Que puede durar Un proceso De recuperación Cuando se tiene Traumatismo Abdominal En niños? Ok Si un traumatismo Abdominal Digamos El vaso Se lesiona El vaso Nosotros Tenemos la sospecha Que el paciente Está sangrando Que no para el sangrado Nos vemos obligados A intervenir Hacemos la estirpación Del vaso Logramos controlar El hemorragia No más que cualquier Otra intervención Común Del niño Un par de días Hospitalizado Ya pudiera Él regresar a casa O sea porque Este Ya el problema Que era El vaso roto Ya se sacó Ya se liga el vaso Y no hay Ningún otro problema Pudiéramos Observarlo Un poquito más Tres, cuatro días Como si No fue único El traumatismo Si se lesionó A otra parte Si tiene un traumatismo En miembros superiores Miembros inferiores Traumatismo en la región genital Otro traumatismo Acompañante Nosotros podemos Tres, cuatro días Observarlo Y hay dos cositas Que yo se las quiero Si pero ya nos están avisando Que tenemos que hacer Otra pausa comercial Así que Amigos Quédense allí Muy cómodos Muy atentos Porque ya regresamos Con más De Gente que Sabe ¡Gracias! Amiga de Gente que Sabe Ya se acerca Una de las épocas Más bellas del año Como lo es El día del amor Y la amistad Pues para todo Lo que tiene que ver Con tus encuentros Con tus amigos Con tu pareja Esa cena tan especial Si estás buscando El calzado El vestuario Y la bisutería Ideal Te tengo El lugar preciso Tiendas Estreno Fíjate este bello pantalón Que hoy luzco En Gente que Sabe Y esta hermosa blusa Que de hecho Le voy a pedir A nuestros camarógrafos Que la enfoquen En la parte de atrás Que es un poco más larga En la parte de atrás Y transparente Y posteriormente En la parte de adelante Este Es más corta Sin mangas Y súper elegante De verdad Que te da ese toque De distinción Que tanto necesitas Acompañada Por supuesto De este bello collar Que también es cortesía De ellos De verdad Que son especialistas En la parte De lo que es ofrecerte Ese calzado Ese vestuario Y esa bisutería Para lucir Espectacular En cualquier ocasión Y también te ofrecemos Diversidad de tallas Tenemos de la S Doble S Hasta la L Hasta las tallas Lo que dicen Las tallas plus Que están súper de moda En estos momentos Pues las puede conseguir En tiendas estrenos ¿Dónde estamos ubicados? En el Centro Comercial Oliva En el Centro Comercial Cosmo Y en San Bill Maracaibo Pero si también Estás interesada En convertirte En una empresaria Exitosa Pues fíjate En los números Que aparecen En pantalla En tiendas estrenos Puedes ubicarnos Por supuesto Y adquirir Esa mercancía Para poder convertirte Como ya mencioné En una empresaria Exitosa Te ofrecemos La variedad Y también Los precios Que tanto estás buscando No tienes que viajar Fuera del país O aquí mismo Trasladarte a la capital Porque en Ciudad Ojeda Y en Maracaibo En tiendas estrenos Lo puedes obtener También los puedes visitar A través del Twitter Coloca tiendas estrenos O a través del Facebook De verdad Que en belleza Y economía Para este día Del amor Y la amistad Tu mejor opción Es tiendas estrenos Llevarlo al centro De rehabilitación Más cercano Llevarlo al médico Para que me dé un diagnóstico Por lo menos Acudir al médico Llevarlo al médico A la clínica 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 Regresamos Tomás de gente Que sabe Hablando el día de hoy Acerca de traumatismo Abdominal En niños Y adolescentes Recordamos a todos Ustedes Nuestros queridos Televidentes Que estamos Totalmente En vivo Y que puede Comunicarse con nosotros A través Del 0424 633 4978 Y nuestro invitado Nuestro querido invitado Del día de hoy El cirujano pediatra Doctor Nasik Saad Que labora Por supuesto En el centro clínico Médicos Asesores Doctor Fíjense que Nuestros encuestados Hicimos referencia Le preguntamos Acerca de De lo que era Que se debía hacer Cuando Un niño O adolescente Presenta Un traumatismo Abdominal La mayoría Indicó Que llevarlo A un centro De salud Correcto Bueno En forma Genérica La respuesta Es correcta Sí Pero Si tú Te pones A pensar Que cada vez Que un niño En tu casa Se cae Se golpea Lo vas a llevar Al médico Vas a pasar Demasiado tiempo Llevando al niño Al médico Porque el niño Se golpea Frecuentemente Es lo que hablamos Al comienzo Si el niño Me presenta Cambio De conducta O la intensidad Que tú ves En el traumatismo Te hace sospechar Que puede haber Una lesión interna Enseguida Llévalo Cuando la intensidad Es leve Tú no vas a sospechar De una vez Que tenga alguna lesión grave Pero entonces El niño va a empezar A dar algunas manifestaciones De las que ya hablamos Como Este Que se pone pálido Quiere agua O se quiere acostarse Quiere quedar calladito Quietecito Ese niño está sufriendo Ok Usted hablaba también Doctor Que de hecho Comentamos fuera del aire Este La unión De lo que eran Los traumatismos Abdominales La parte médica Con la parte legal Porque en muchos casos Este Ocurre No solamente Por accidentes Este Que los niños Pues están jugando O han tenido Este Algún tipo De accidente Automovilístico Si no es por Algún tipo de maltrato Si caramba En verdad Para nosotros Los pediatras Es muy triste Y muy duro Para los humanos En general Saber que todavía Hay maltrato Sobre los niños Y la parte abdominal Casi siempre Participa De estos maltratos Los golpes Empujones Patadas Castigos Con elementos Duros Como bates Tubos Incluso Una correa fuerte Sobre el abdomen Puede provocar En un niño pequeño Una lesión intradominal Y como En líneas generales Es un pariente cercano Un familiar cercano Un tío Padre Madre Un hermano Tratan de callar eso Puede ser más grave Así que Siempre Hay que Tener en cuenta Tener pendiente La posibilidad De que un niño Que llegue a la emergencia Taquicárdico Sudoroso Frío Con sed Y no hay una explicación Puede uno pensar Que existe la posibilidad De que haya habido Maltrato infantil Con lesiones Graves De intradominales Cuando llegan Hacia la emergencia Y se le hace Como que Los llevan Si los llevan A la emergencia Y dice El padre O la madre El familiar Dice Que no saben Lo que tienen Que no saben Lo que tienen Maltrato infantil Es decir Que esto se trata Como quien dice De ocultar De cierta manera Y eso es un mensaje Para todo aquello Televidente De gente Que sabe De reflexión Con respecto A como se debe Reprender A un niño O a un adolescente El maltrato físico Debe ser eliminado Totalmente De los tipos De modelaje De conducta Del ser humano Deberíamos eliminarlos Totalmente Pero todavía Tenemos eso En nuestro medio Y hay otra Otra cosita Que quería Dearte Que era El accidente De tránsito El accidente De tránsito El niño Arrollado O el niño Que va En el carro Que sufre El traumatismo El adulto Sufre un gran traumatismo Una herida abierta Y tal Y el niño No es tomado En cuenta A veces Debe ser tomado En cuenta Con tanta O más Cuidado Que el adulto Porque Los órganos Del niño Son más pequeños Más frágiles Y probablemente Sufra mayor Este Lesión Y Como esto genera Un problema Médico Legal Uno debe ser Cuidadoso Como médico Y es un consejo Para los colegas Que están en la emergencia De no dar de alta El paciente No que llegó Que lo tropezó El carro Cayó Y no pasó Nada No, sí Ese niño Debe quedarse Hospitalizado Bajo observación Estricta Y hacerse Todos los exámenes Necesarios Ojalá que nunca Tenga nada Que nunca se haya Lesionado nada Pero si nosotros Enviamos a ese paciente Con lesiones internas Graves A su casa Y el paciente Fallece Por falta de la atención Nosotros vamos a ser Cómplices Aunque sea inocentes De esa lesión Y de esa muerte Cuando son Traumatismos Abdominales Ocurridos Por accidentes Automovilísticos Esto de igual manera Puede aparecer De manera En pocos segundos En pocos minutos O puede tardar El tiempo De la aparición Si la lesión Es de un órgano macizo Que ya sabemos Vaso, hígado, riñón y tal La lesión Es rápida Generalmente Da poco tiempo Tiene que tener Mucha suerte El niño De estar cerca Del área Donde se le puede atender Para que dé Las manifestaciones Y dé tiempo De desarrollarlo Porque la lesión Es de gravedad Cuando es un órgano hueco O sea, intestino Que se rompe Que se golpea Que se va lesionando Progresivamente Nos da un poco más de tiempo Y nos da una sintomatología Más abdominal Más de dolor En cambio La otra Es el choipo Polémico Que ya hemos mencionado En varias oportunidades Así es Doctor Cuando hay la unión De traumatismo Es decir Existe traumatismo abdominal Existe traumatismo Este De repente De los testículos ¿Cómo sería Ese proceso Y esa atención? Doctor Sí Bueno Realmente El compromiso De los órganos Internos abdominales Sobre todo Los macizos Nos va a ocasionar Una emergencia Extrema Absoluta En la que la vida Del paciente Está en juego Sin embargo No podemos dejar Unos testículos Que estén lesionados Sin atender Porque también Eso es trascendente Para el niño En el futuro Si sus testículos Se lesionan En ese momento No va a haber testículos Para cuando él Sea adulto Para procrearse Para desarrollar Sus características Sexuales Secundarias Incluso Entonces Nosotros debemos Tomar en cuenta También Que con el gran Traumatismo abdominal Hay otros No tan visibles A traumatismo Pero por eso Debemos Desnudar al niño Evaluarle Toda su zona genital Puede haber lesiones Del testículo También puede haber Lesiones del pene Nosotros tenemos Que toda esa área Perianal Perineal Toda esa área Dependiendo De la gravedad Del paciente Porque la que está Como quien dice Más cerca Todo el accidente Automovilístico Puede estar lesionado Cualquier zona de esa Bueno Y las demás zonas Por supuesto Los traumatismos Aislados Existen Pero En líneas generales Los grandes traumatismos Vienen Acompañados De traumatismos Craniocefálicos Toráxicos De miembros Son politraumatismos Como se le dice Más adecuadamente Así es Bueno ya nos están avisando Nuestro equipo de producción Que tenemos que hacer Otra pausa comercial Amigos Pero recuerden Que estamos totalmente En vivo Y que pueden comunicarse Con nosotros A través del 0424 633 4978 Para plantearnos Cualquier comentario Sugerencia O duda Que tengan Acerca de los traumatismos Abdominales En niños Y adolescentes Con esta información Ya regresamos con más De gente que sabe ¡Gracias! Amiga de gente que sabe Como ya te había mencionado Estamos próximos A la fecha Del 14 de febrero El día del amor Y la amistad Si quieres realizarte Amiga Ese cambio de look Que tanto estás buscando Tu mejor opción Es Beautiful Secret Spa De verdad Que ellos son los responsables De todo lo que tiene que ver Con mi manicure Con mi pedicure Con mi peinado El día de hoy Me realizan lo que es Corte Secado Maquillaje De verdad Que son especialistas De la belleza Ellos también te ofrecen Lo que son Masajes reductivos Masajes antiestrés Ultracavitación Drenaje linfático Todo para lucir Bella En un solo lugar Beautiful Secret Spa ¿Dónde estamos ubicados? En la calle Córdoba Diagonal A los bomberos De verdad que para este próximo 14 de febrero Si quieres sorprender A tu pareja O bueno A tus amigos Porque quieres disfrutar De una hermosa velada De amor Y la amistad Tu mejor opción Es Beautiful Secret Spa De esta manera Continuamos con esta recomendación De belleza doctor Con nuestro espacio Este tema tan interesante Del día de hoy Como han sido Los traumatismos Abdominales En niños Y adolescentes Doctor Hemos mencionado Acerca de lo que es La unión Cuando existe algún tipo De traumatismo abdominal Se unen de repente Con algún tipo De los órganos genitales Que es como quien dice Los más cercanos ¿No? Pero también puede hacer Este otro tipo De traumatismo Si toráxicos O cráneo encefálicos ¿No? Claro Cuando existen Estas uniones Doctor El trato ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser Esa consulta Ese tratamiento Que debe cumplir el paciente? Sí, bueno En líneas generales Es un paciente Que entra a la emergencia Y debemos Abocarnos Todo el equipo Que esté en la emergencia En ese momento A la atención del paciente Tanto los médicos Personas de enfermería Y el personal auxiliar Que nos pueda ayudar Allí en ese momento A atender al paciente Existe siempre El ABC ¿Eh? Asegurarnos Que el paciente Tenga sus vías aéreas bien Que no haya Restos de sangre Restos de De algún cuerpo extraño En la boca Su prótesis Este Cualquier cosa Que haya quedado allí Que haya entrado Por ejemplo En los accidentes de tránsito Este Donde es que Generalmente ocurren Este tipo de De traumatismo O los niños Que se caen De una mata De un techo De De su casa Pueden caer en un sitio Donde ellos Les entre la boca arena Tenemos que asegurarnos Que su vías aéreas Esté permeable La B Quiere decir Respiración Tenemos que asegurarnos Que además Que esté permeable Esté respirando ¿Verdad? Por así Estas tres cosas Lo demás Vamos poco a poco Evaluando la parte Neurológica Del paciente Cuanto está Su estado de conciencia Si está bien despierto Si tiende a dormirse Si está totalmente Inconsciente O en coma Los movimientos torácicos Como son Son sincrónicos Son regulares O son irregulares Anormales La circunferencia abdominal Está aumentada Nosotros podemos sospechar Que haya acumulación De líquido Específicamente sangre En cavidad En un gran lesionado Las lesiones de los miembros También son importantes Es decir Que eso pueda parecer Que a los niños Se les pueda colocar El abdomen Se distienda ligeramente Como no Por dos razones Uno por el golpe Se distienden los órganos Al tragar aire Tanto niños como niños Es diferente En varones hembras Se distiende Porque se distiende el intestino O por la presencia del líquido O sea La sangre entre cavidad Puede provocar Un ligero aumento De la circunferencia Inmediatamente Hay que intervenirlo O allí se puede Hacer otro tipo Cuando sospechamos Que hay una lesión allí A veces Pudiera ser necesaria Una intervención De urgencia Para buscar El origen de sangrado Sin embargo Con los adelantos Que tenemos Y la cercanía Que tenemos De por ejemplo Los equipos de ecografía Y tomografía En nuestras instituciones No es que es fácil Pero es factible En pocos minutos Tener La persona Que nos pueda hacer El estudio ecográfico Y nos diga Que tanta es la lesión Y de que órgano ¿Ok? Así que es el método Más importante La tomografía E ir a ecografía Y tomografía Y ir a pabellón Con una idea Clara Que si está sangrando Que hay abundante Cantidad de sangre En cavidad Entonces está justificada La intervención quirúrgica Las lesiones De los miembros Voy a Atenerme un poquito Porque a veces Nos concentramos En la lesión De traumatismo abdominal Claro Compromete la vida Pero también Los miembros En esos pacientes Grandes Poli-traumatizados Debemos tomarla en cuenta Porque un hueso roto Puede lesionar Una arteria Importante Provocar una hemorragia Incluso Que puede costar La vida del paciente Así que Como Palabra De recordar siempre Hay que tomar en cuenta Los miembros también En los grandes accidentados Y no dejarlos Para después Ni para último Claro Con prioridad Dome Tórax Y la parte Neuroquirúrgica Pero los miembros También deben ser Evaluados Y tratados En forma Adecuada Para evitar Lesiones Innecesarias Que eran fáciles De controlar Y el paciente Puede perder Un miembro O incluso Puede perder La vida Por un sangrado Muy intenso De uno de los órganos De los miembros Que se pueda Que se pueda presentar Exacto Y ahí lo más importante Es la observación Yo creo No doctor Bueno de hecho Una de las cosas De los mensajes principales Que hemos tenido En el programa A lo largo del programa Del día de hoy Es estar pendiente De nuestros hijos O sea Estar pendiente De que se sufren Algún tipo de caída O indiferentemente Porque como ya mencionamos Hay niños que pueden Caerse en una bicicleta Pueden Realizarse Algún tipo de daño Por estar jugando Y hay que estar Bien pendientes De cuando cambian Su conducta Esa es la palabra clave El cambio de conducta De un niño Siempre debe poner alerta A los padres El niño cambia de conducta Pregúntale Infórmale Que tú lo que quieres Ayudarlo Que no lo vas a maltratar Que no le vas a pegar Que no le vas a golpear Sino que quiere saber Qué fue lo que pasó Para ayudarlo Doctor Doctor Nassif Hay algo Bastante relevante Ya a lo largo De todo el programa Hemos mencionado Distintos tips Y cómo se puede Identificar Qué se debe de hacer Cuando nuestros hijos Presentan este tipo De traumatismo Ahora bien De repente algún televidente Gente que sabe Lamentablemente Sintonizó tarde O tal Podría darnos Un resumen De nuestro tema Del día de hoy Que ha estado bastante interesante Sobre todo para los padres Que nos están viendo A través del CMC Televisión ¿Por qué? Porque siempre estamos pendientes Y eso es algo inevitable Porque los niños son muy inquietos Y eso es algo Que no puede No puede uno evitar Bueno Yo te diría que Podemos resumir Traumatismo abdominal Como todo Fuerza física Que actuando En forma directa O indirecta Sobre el abdomen Puede causar una lesión Desde leve Moderada Y severa Esto suena así como que Muy complicado Pero simplemente Cualquier golpe O cualquier objeto Que pueda golpear Al abdomen Puede ocasionar Un trauma abdominal La severidad Va a estar dada Por la respuesta Que tenga el paciente Por ejemplo Un paciente Que tenga Un hígado Un poco agrandado Porque estaba jugando Y se llene sangre Se da un golpecito pequeño Y puede romper el hígado Un órgano que esté normal Que no haya Estado el niño activo Sino que estaba tranquilo Se da un golpe Incluso fuerte Puede ser que no tenga lesión Así que También depende De algunos otros factores Ante la más mínima sospecha De parte de los padres De los representantes Que el niño haya sufrido Que el niño haya sufrido Un traumatismo Abordarlo Informarle Tranquilamente Que lo que se le quiere Es ayudar Y evaluar En forma sencilla Cómo está La coloración de la piel De las mucosas Cómo está La frecuencia cardíaca Si el niño Tiene el corazón acelerado Que nosotros En la calle Vimos que Taquicardia Y eso es correcto Tiene muy aceleradito El corazón O el niño Cambia la conducta Hacia un niño Activo A un niño Que está inactivo Sognoliento Que no quiere hacer nada Todos esos Parámetros Nos van a decir Hay que tener cuidado Y por último No escatimar El esfuerzo En llevarlo A una emergencia Donde se le pueda Dar la atención Adecuada Y científicamente Aprobada Para este tipo De problemas Yo creo que eso Resume en general Bueno doctor Lo voy a invitar A que los pongamos De pie Para agradecerle De verdad Por haber asistido El día de hoy A gente que sabe Y darnos Toda esa charla Magistral Acerca de lo que es Los traumatismos Abdominales En niños Y adolescentes De verdad Que eso es un tema De alerta Hacia los padres No solamente Por el tipo De accidente Sino que ese tipo De traumatismo También está Este conllevado A lo que es También la parte legal Que ya la habíamos mencionado Que por algún tipo De lesión Que ocurra Este que le hacen De los padres A los niños Para reprenderlos Que eso es algo Bastante relevante Que debemos mencionar En el programa Le ocasionan Este tipo De traumatismos A los niños Que no es la mejor Manera De poderlos Debería estar Eliminada totalmente Totalmente Una palabra Que pueda resumir Acá La cámara Se la dejo Para que usted diga En una sola palabra ¿Cómo podría resumir El cambio Con el cambio En la personalidad En lo que usualmente Realiza y deja de hacer Hay que estar bien alerta Bueno doctor Le reitero Mis gracias Las gracias De parte de toda la producción De gente que sabe Por haber asistido El día de hoy Los esperamos En otra próxima oportunidad Para que nos dé Otra charla magistral En otro tema En la parte de cirugía Pediátrica ¿Nos puede también Reiterar Donde lo podemos ubicar En el Centro Clínico Médicos Asesores? Bueno los días jueves 3 y 30 de la tarde Consultorio 132 Ya estamos a sus órdenes Para cualquier consulta En la área de cirugía Pediátrica Para niños Y adolescentes ¿Por orden de llegada O previa cita doctor? Por orden de llegada Que va llegando Se va atendiendo Así es Bueno amigos de gente Que sabe Muchas gracias Por estar bien pendientes Jueves a jueves A partir de las 8 de la noche De nuestro espacio Que día a día Trabajamos arduamente Para llevarles nuevos temas En el ámbito de la salud Para que por supuesto La palabra de prevención Es básica En todo lo que tiene que ver La importancia De nuestro espacio Informativo De esta manera Nos despedimos Hasta una próxima edición De Gente que sabe CCMA Excelencia en salud Santos O ¿Por qué? Deppen